Esta semana nuestro municipio recibió dos reconocimientos de la Organización de los Estados Americanos. Nuestro programa de reciclaje, Basura que no es basura, fue premiado en la categoría de Calidad en Políticas Públicas. Y la gestión del museo de sitio, Huacapucyana, fue galardonada como modelo de coordinación interinstitucional para la recuperación del patrimonio. El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, recibió ambas distinciones del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva en la edición número 47 de la Asamblea General de la OEA. Y también celebramos los seis años de incorporación de valerosos expolicías con discapacidad al serenazgo de Miraflores. Andrés Torres, César Carranza, Edwin Perca, Alfredo Medina, Steve Medina y Michael Gouro fueron incorporados en junio del 2011 como parte de la propuesta Miraflores Inclusiva y Accesible. Desde entonces aportan su experiencia policial a favor de la seguridad del distrito, como parte del grupo de élite conocido como Los Invencibles. Y ya que con la llegada del invierno se incrementan las posibilidades de contraer gripe o resfríos, nuestro programa de nutrición municipal brindó algunas recomendaciones para fortalecer las defensas de los menores a través de las loncheras escolares. Los especialistas sugieren incrementar el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para proteger las vías respiratorias y reforzar el sistema inmunológico. También es importante incrementar el consumo de bebidas calientes. Puedes hallar más recomendaciones en nuestra página de Facebook Nutrición Miraflores. En el plano cultural presentamos Fronteras Destruidas, Esto no es cine. Una exposición colectiva de artistas y cineastas que buscan generar cuestionamientos sobre el cine y la producción audiovisual. La muestra forma parte de la sección Fronteras Destruidas de la séptima edición del Festival de Cine Lima Independiente. Puedes verla hasta el 13 de julio en la sala Luis Miroquesada Garland. El ingreso es libre, no te la pierdas. Miraflores, la ciudad que todos queremos.